La obra pública que realiza el gobierno local de Chone en la presente administración municipal del alcalde Dayton Alcibar continúa de manera normal, especialmente la que se ejecuta en los sectores del Vergel, sobre la calle Carlos Concha hasta llegar al barrio Dos Bocas. Los trabajos se encuentran a cargo de la constructora Jorge Moreira Delgado por un monto aproximado de 976.957 dólares y con un plazo de 180 días, trabajos que se iniciaron en los primeros días del mes de diciembre del 2018 desde la calle principal de Puerto Arturo, cuya distancia es de 1.700 metros lineales. Estamos haciendo el avance en lo que son los bordillos, tenemos un 98% de promedio avanzado, nos apalda alrededor de solamente 100 metros para terminar lo que son todos los bordillos. Entonces, en lo que es carpeta asfáltica y mejoramiento del suelo, pues tenemos un promedio también del 55%, que es la entrada principal que bajamos del puente del Vergel hasta la entrada de Puerto Arturo, que ya tenemos puerto en lo que es carpeta asfáltica. Yéndonos hacia las Dos Bocas, él y María, pues ya estamos trabajando también con nuestra maquinaria, haciendo lo que es el cambio de suelo, poniendo lo que es mejoramiento, la subbase y la base. De igual manera, se empezó a hacer realidad la construcción de la calle principal del barrio Puerto Arturo, una vez que se firmó el respectivo contrato con el consorcio Puerto Arturo Asociados, para la construcción de aceras y bordillos, rampas de acceso peatonal, canalización de aguas lluvias, sistema hidrosanitario, cambio de la estructura del suelo y colocación del pavimento rígido de esta arteria vial, por el valor aproximado de 1.650.846 dólares. Esta obra civil municipal para Puerto Arturo, llega después de que el primer personero municipal Dayton Alcibar, tomara una dura y seria decisión de trabajar para esta comunidad, que fue afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016. Chome, capital mundial del cacao fino de aroma.